hola amigos y amigas bienvenidos una vez más en este vídeo les voy a mostrar cómo cómo ustedes pueden armar su caja de herramienta ya sea profesional o amateur no importa hay herramientas que siempre tienes que tener en tu caja de herramientas que son importantes que son las matracas extensiones dados largos cortos extensiones medianas larga corta matracas cortas largas un cuarto tres octavos y media eso es la base tus desarmadores tus pinzas tus martillos y ya de ahí ya va a depender específicamente en qué país te encuentres como por ejemplo yo estoy aquí en canadá y una de las cosas que aquí hacemos mucho carro europeo y asiático entonces tu herramienta puede variar un poco ya conforme tú vayas a agarrando experiencia por ejemplo yo como mecánico profesional yo voy comprando mi herramienta de acuerdo a los vehículos que yo repare más que son más cotidianos digamos entonces vas a necesitar herramientas específicas porque son herramientas que ocupas en en día a día entonces tú vas a ver qué es lo que vas a necesitar necesitar más herramientas específicas pero puede variar un poco por ejemplo en méxico en latinoamérica por ejemplo yo soy de méxico en latinoamérica en méxico por ejemplo tenemos la marca voxvagen mucho carro estadounidense entonces tú vas a ver más o menos que herramienta vas a necesitar de acuerdo a los carros que trabajes y también obviamente si tú reparas tu mismo carro pues también tú vas a ver exactamente el tipo de herramienta que necesitas pero la idea es de que ustedes entiendan cuál es la herramienta que necesitan en su caja de herramienta ahorita les voy a dar unos tips y les voy a mostrar mi caja de herramienta para que ustedes digan y me digan que piensan al respecto y hagan sus propias conclusiones vamos para allá amigos bueno y aquí tienen mi cajita herramienta como pueden ver es una caja simple no es una caja cara simplemente para que me pueda tener mis herramientas organizadas es lo más importante vamos a ver lo que tenemos vamos a abrirla dicho su marca honda ya no es cierto simplemente le puse me gusta decorar mi caja para que no se vea tan triste bueno aquí en la primera una de las cosas muy importantes no se dejen llevar por lo que les digo la marca cada persona compra la marca que prefiere depende de las circunstancias por ejemplo yo soy muy amante de snap-on pero si todas son personas que se dedican a arreglar sus propios carros también ocupan herramienta muy cara simplemente lo más importante es que les haga el trabajo y bueno aquí para empezar amigos aquí tengo por ejemplo tengo bases magnéticas para organizar todas mis herramientas ustedes pueden usar lo que lo que sea como se acomoden pero lo aquí lo que les voy a explicar lo más esencial como yo aquí trabajo para trabajar lo más lo más rápido posible trato de tener mis herramientas organizadas lo más lo que más pueda y así de esa forma tú sabes dónde está tu herramienta para cuando lo ocupes ahí la tienes por ejemplo en esta parte tengo todo lo que son desde dados pequeños de un cuarto y tres octavos como ataca tres octavos trato de mantener todo lo que es más pequeño este lado lo más grande de este lado lo que son dados más grandes de impacto aquí tengo las que son puntas como por ejemplo aquí como les digo en canadá trabajamos mucho con un carro europeo esto lo usamos mucho en el mercedes en voxv en todas estas puntas astreadas son de mucha utilidad creo que en latinoamérica por ejemplo en méxico hay mucho box baguen entonces estas si les van a servir bastante esta caja esta caja es la que tengo para todos los que son los filtros de cartucho cuando cuando hago cambios de aceite estas también tengo desde el 27 29 35 36 32 24 son los más usados también tengo este juego de llaves que lo uso ocasionalmente no todo el tiempo por ejemplo cuando cambio con cremalleras y todo eso para las tuberías por ejemplo que hay espacios reducidos todo eso sirve de bastante y por supuesto el impacto de aire para quitar ruedas o lo que sea que es esencial aquí en un taller mecánico aquí también tengo la para quitar los filtros de cartucho especialmente en el toyota que eso es lo que lo uso más realmente lo uso bastante hasta lo que veré pero ya lo son de miren eso es lo que usamos mucho en el toyota para los cartuchos ya ves que se pone muy duro porque no hay espacio uso también para fijar los filtros este que es de pueden ver de lona este puede ser bastante útil cuando hago los trabajos de frenos por ejemplo tengo este este desarmado de impacto que también es muy útil para quitar especialmente los tornillos que sostienen el disco cuando se pegan mis matracas de todas medidas cuando hay espacios reducidos esta es la verdad es muy útil matraca más larga matraca extra larga de un cuarto por ejemplo aquí tenemos mis todas mis extensiones de un cuarto cortas largas medianas si nos pasamos esta sección tenemos todos los dados hexagonales largos desde el número 10 hasta el hasta 19 milímetros también tengo un poco astreados aquí entrada tres octavos matraca extensiones largas medianas tres octavos y aquí tengo todo lo que son dados de un cuarto largos también todo tipo milimétrico desde 8 milímetros 5.5 que también se utiliza mucho 8 milímetros 12 milímetros 13 milímetros todo lo que son los dados largos y aquí en esta sección tenemos los dados cortos también de un cuarto en esta sección tenemos los dados cortos también de tres octavos desde desde el 12 milímetros hasta el 19 milímetros astreados de esta sección también tenemos los dados son cortos tres octavos también lo mismo nada más que son hexagonales la diferencia que tenemos en este compartimiento tenemos todos los que son adaptadores reductores de tres octavos a media en ocasiones puedo utilizarlo un adaptador para para mi impacto de batería que te los voy a mostrar también un adaptador para meterle puntas también con entrada de tres octavos todo lo que son adaptadores ahora en este compartimiento tenemos todo lo que son extractores por ejemplo a veces las las tuercas de las ruedas se quedan pegadas o se barren estos son muy útiles de verdad te recomiendo un juego de esto que siempre es útil estas son las medidas grandes y estas son las medidas pequeñas todo tipo de medidas este de hecho es una pulgada de hecho desde una pulgada hasta el más pequeño tengo un cuarto que se compre veniendo en un solo kit compré todos estos aquí nos vamos a pasar el compartimiento donde tenemos todas las puntas de estrello punta tor también que son esenciales puntas de hexagonal puntal en también son muy esenciales todo lo que son puntas cortas de hecho tengo desde la medida desde la más pequeña 3 milímetros hasta la más grande que es 19 milímetros de hecho está la hice porque este es de hecho de hecho una una tuerca de un carro que es exactamente tres cuartos y lo metí en un dado de tres cuartos y especialmente para los carros saudíes también las utilizó mucho para aflojar lo que es el tornillo del eje cardano y aquí nos pasamos también a las puntas largas también allen un par de ellas también son útiles y como les digo aquí también tengo los desarmador ya preparado con un dado un cuarto para cambiar puntas también para lo que se utilice puntas allen puntas de cruz puntas tor aquí tenemos lo que es mi matraca larga como pueden ver también y aquí tenemos ya en la sección todo lo que es entrada de media que tengo mi matraca larga de media tengo también un juego de dados universales que estos son para trabajos de suspensión son realmente útiles y lo que me gusta de estos dados que son cortos y no son tan estorbosos y puedo meterlo por ejemplo en conducir cuando uso cuando arreglo mucho carro europeo estas estas entran muy bien porque no son muy estorbosas a comparación de si tú metes una de estas más soldado entonces es como muy estorboso pero pero igual como se acomoden siempre comprar su herramienta poco a poco y comprarla de acuerdo a los carros que trabajen más la herramienta así es como se compra los carros que trabajen más es como vas comprando tu herramienta por ejemplo aquí todas estas todos estos dados de embrator también para todos los que son carros europeos boxvagen como les digo se las utilizo mucho aquí en este compartimiento tenemos lo que son las matraca de media de largo mediano muy corto entrada de media matraca aquí tenemos un inflador también que utilizamos mucho aquí en canadá y en todos lados pero aquí más que nada que también las llantas son esenciales aquí hay temporada de llantas cuando viene el invierno que cambiarlos obligatoriamente entonces aquí tenemos lo que son los dados grandes que precisamente son los que utilizó más para aflojar las tuercas de los ejes cardán tengo desde 36 34 35 32 30 y aquí tengo un dado también 30 corto y por supuesto tengo también un dado largo para aflojar sensores de oxígeno también es útil ya casi cubrí todo excepto por los dados que también los dados en esta sección tenemos los dados largos que son de impacto tengo desde el este de hecho es una una 16 por regular uso para quitarlos los sensores de presión de aceite que también es la misma medida es efectiva tengo desde el lado 24 22 17 18 19 21 22 también un par de dados largos 13 12 y todo lo que son dados cortos hexagonales también dado 15 16 esto es toda la sección lo que son puros dados de impacto aquí son los dados cromados que no son de impacto pero igual son la misma medida hasta aquí tenemos ascriados y aquí tenemos hexagonales aquí tengo un par de dados largos también hay mezclados de entrada 3 octavos aquí también adapté un dado lo rebajes para una parte de suspensión también y bueno esta puerta ya ya terminamos vamos a ir a la de abajo la de izquierdo aquí es donde tengo todas mis llaves como les digo las llaves no ocupan tener comprarlo todo de un jalón compren poco a poco y ustedes van viendo la herramienta que vayan ocupando es lo más importante por ejemplo que las llaves son para aflojar lo que son las purgas de los frenos muy útiles tengo llaves para 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 tubería como pueden ver tengo 13 de un lado 14 del otro tengo 10 12 11 y 9 milímetros que son muy útiles y aquí por ejemplo tengo todo lo que son mis llaves largas extra largas que realmente funciona muy bien se las recomiendo de un lado tiene matraca y el otro lado es fijo 17 milímetros tengo desde el 8 milímetros hasta el 19 milímetros tengo ese juego ahí nos pasamos también a las llaves cortas que también son súper importantes tengo también el juego desde 8 milímetros hasta 3 hasta 19 milímetros perdón y nos pasamos aquí los que es una llave normales mixtas llave española por un lado matraca del otro también tengo desde 8 milímetros hasta 24 milímetros algunas son fijas y algunas son de matraca y aquí tengo las llaves que son más grandes que no utilizo mucho pero a veces me ayudan como por ejemplo estas de 15 mil 15 16 7 octavos equivale más o menos al 22 igual tengo la 13 16 tengo la más grande que es una un octavo y tengo la de una pulgada por ejemplo los que no conocen esta herramienta también se las recomiendo te lo voy a mostrar cómo funciona bueno por ejemplo esta herramienta la metes así para hacer palanca se bloquea así entonces ya tienes como una palanca larga para aflojar si quieres dar para el otro lado nada más lo volteas igual esta herramienta la verdad se las recomiendo incluso tiene todavía para extender más tiene para meter leo una palanca de media también muy útil bueno este cajón ya terminamos vamos al siguiente este cajón precisamente es el de mis desarmadores tengo un juego de desarmadores desde planos pequeños tengo 22 planos aquí uno dos tres cuatro planos más grande mediano más pequeño y más pequeñito tengo el de cruz también tengo 123 de cruz hay variados también tengo mi juego de picos de ganchos que también son muy muy útiles especialmente para para aflojar conectores con cuidado despegar conectores eléctricos todo eso tengo mi por supuesto mis desarmadores de trombo este le puedo cambiar puntas tengo uno plano y aquí tengo lo que son los de también los picos más grandes ganchos esto lo utilizo mucho como para despegar mangueras de anticongelante que se pegan y todo eso puede servir bastante todo tipo de picos aquí aquí tengo para para quitar partes de plástico como el tablero todo eso que a veces tengo que desarmar la radio o cosas así para evitar marcar lo que es el interior una patita de plástico también es muy eficiente y esta yo digo que es una de las que deben de tener siempre este es para quitar todos los los pines de plástico que sostienen por la parte de abajo del carro o cualquier cosa y esta es muy eficiente de hecho si ustedes han seguido mis vídeos yo utilizo mucho esta pata tengo también todo lo que son desarmadores curvos desde el pequeño mediano y grande se va a ver de esta forma para poder hacer palanca en lo que sea tengo un desarmador de hecho tengo como 10 años con este desarmador el Craftman realmente lo utilizo mucho para golpearlo y todo y me ha durado la verdad plano y aquí con esta caja con eso funciona muy bien vamos a la siguiente a la parte de abajo aquí tenemos todo lo que son todos mis martillos para hacer palanca también martillos de 20 onzas tengo un martillo de 4 libras también de marro estas pinzas grandes también las utilizo mucho para comprimir pistones o lo que sea siempre es útil este tenedor para la suspensión para despegar rótulas especialmente muy bueno eso siempre debes tenerlo en tu caja martillo de goma por supuesto y tengo estas llaves steel sons aquí también son buenas no lo utilizo mucho pero a veces funciona muy bien para cualquier cosa especialmente a veces lo utilizo para aflojar como son bieletas interiores todo eso funciona muy bien siguiente cajón aquí tenemos todo lo que son las pinzas pinzas de presión juego de pinzas de presión estas pinzas también son para sacar clips de plástico funcionan muy bien tengo dos tengo también lo que son las pinzas para cuando cambio las botas las botas de la junta homosanética de eje cardán estas también son para instalar lo que es las abrazaderas tengo el juego de pinzas también para seguro también son esenciales si haces mucho trabajo de suspensión todo eso esas pinzas deben de estar siempre en tu caja pinzas de corte también tengo este tipo de pinzas de presión que también me ayudan bastante que son desde pinzas mecánicas pinzas de punta largas también este pinzas largas nariz largas esos también son muy esenciales y bueno lo que es esta puerta ya acabamos vamos a borrar la puerta siguiente aquí es donde tengo todo lo que son cinceles todo lo que son cinceles punzones cinta para medir lo que se ocupe siempre todo lo que son brocas esos también son muy esenciales siempre te saca de una puerta te quebró un tornillo lo capas o puede pasar tengo mi martillo neumático que no puedo vivir sin él claro siempre lo han visto en mis videos y tengo más cosas tengo adaptadores diferentes para las puntas de mi martillo neumático tengo muchos tornillería tengo un imán aquí flexible siempre es útil aquí pues ya tengo muchas digamos tiliches todos los que son los stickers para el aceite para marcar cosas corrector claro tengo lo que son teflón para conexiones sensores de presión de aceite por ejemplo tengo un juego de navajas también que son útiles tengo lo que son hilos para para parchar llantas bueno rápido son lo que son todas las llaves para para cambiar las puntas estas de mis de mi de mi mototool todo eso bueno aquí es todo eso lo que tengo para lo que se ocupe también un pequeño nivel nivel ahora la caja de un lado aquí es donde tengo mis todo lo que es relacionado a frenos todo lo que son los que son las escobillas para limpiar el juego de de limas limas que es muy importante las limas como han visto en muchos mis videos como limpio los frenos eso es esencial todo tipo de de brochas cepillos de cerdas de alambre todo eso es muy útil aquí tengo tengo todo tipo de de hecho cuando cambio bujes todo eso a veces los bujes los almaceno aquí esos mismos bujes me pueden servir para instalar otros bujes de la misma medida los instalo puede ser muy útil a veces también tengo para checar el líquido refrigerante la concentración aquí tengo lo que es un espejo siempre asegúrense de no quebrarlo mala suerte aquí tenemos lo que son para para emboquillar todo lo que son cuando tienes que hacer conexiones para los frenos todo eso líneas de frenos que la verdad que es muy común que se caigan las líneas de frenos por la corrosión que existe aquí la sal latinoamérica a lo mejor no lo usas mucho pero aquí si lo utilices bastante mis lentes aquí tengo un par de lentes oscuros y eso para cuando cuando tengo que usar el soplete para calentar aquí tengo en esta caja tengo lo que todo es mi mi juego para comprimir pistones viene con sus tipos de placas y todo eso de hecho en alguno de mis videos lo he explicado como funciona esta herramienta también aquí tengo otro tipo de para comprimir pistones más simple más barato tengo lo que son mis para colgar los calipers o lo que se utiliza ahí siempre es útil también tengo esta herramienta que hice le soldé ahí ese es para metérmelo al oído y escuchar ruidos muy útil un desamador largo puede funcionarles también pero este me gustó porque es delgado y lo puedes introducir en cualquier esta herramienta es la más importante para el trabajo de frenos especialmente si estás haciendo trabajos de frenos de tambor que hay mucho resorte deben de tener esta herramienta es muy útil de hecho en alguno de mis videos la he mostrado como funciona se las recomiendo y bueno esta puerta ya terminamos en esta puerta precisamente aquí es donde tengo toda mi herramienta de batería tengo desde mi matraca batería que siempre la han visto en mis videos creanlo esta matraca es muy buena he capado tornillos y no tengo cuidado es fuerte para ser a batería la verdad es lo que son marcas milwaukee han estado muy a la vanguardia con la tecnología en baterías de hecho ni siquiera el snap on que es al doble de caro le gana al milwaukee por eso la verdad yo compro puro milwaukee porque snap on es muy muy cara y no ofrece la misma calidad y fortaleza que este producto milwaukee de hecho esta puede dar hasta no se puede para de apriete de hasta 60 libras de apriete así que nomás imagínese una matraquita tres octavos a batería mis luces baterías 12 voltios para el mototipo herramienta estas son de milwaukee 18 voltios para lo que son mi impacto de tres octavos y lo que es mi taladro de tres octavos perdón de 18 voltios o batería y aquí son las pequeñas baterías que uso para la matraca y para mi lo que es mi esmeriladora pequeña también muy eficiente tengo otra pequeña luz aquí también es útil bueno y aquí este compartimiento ya terminamos vamos al siguiente y aquí en este compartimiento es donde tengo bueno mi gorra limpia obviamente y aquí tengo lo que son franelas limpias aquí tengo tapones de plástico para lo que se ocupe para bloquear líneas de aceite cuando desconecto para no evitar chorrear todo ahí por supuesto mi mi herramienta mi mototool aquí lo tengo para limpiar los frenos de aire herramienta de aire mis lentes ahí los tengo los tengo a un lado siempre y esta herramienta es para para pelar cables aquí lo tengo junto con mi probador este es un manual que tengo de herramientas lo voy a poner acá y aquí por ejemplo trato de tenerlo todo lo más organizado posible por ejemplo aquí tengo lo que es en esta sección es lo que todo lo relacionado a para hacer conexiones eléctricas todo lo que son este tipo de tubos que es para cuando tú haces la unión un cable lo calientas se encoge y sella lo que es la unión para protegerlo de todo lo que es el agua el aceite aquí tengo todo lo que es para soldar el cautín toda la soldadura el cautín todo eso conexiones eléctricas lo que se ocupe aquí en esta caja también tengo muchas cosas esto también ahora pasamos aquí para probar juego de puntas para conectarlo a lo que es mi multímetro de hecho estas puntas son adaptadas para todo lo que es mi multímetro snap on todo eso todo tipo de puntas para hacer pruebas conectores eléctricos todo eso si ustedes hacen mucho trabajo de electrónica eso la verdad es muy útil bueno aquí también tengo lo que es mi camarita un tripié que también como saben útil mi juego de micrófono inalámbrico ahí está también tengo una cajita de de baking soda bicarbonato de sodio es también para limpiar los polos de batería funciona bastante unas pinzas de corte franelas guantes para el frío un poco en esta caja tengo también en esta caja tengo lo que son mis adaptadores para mi booster pack tengo un booster pack pequeño de hecho es la caja de ese pero realmente lo uso más para cargar mi celular que otra cosa de hecho tengo un booster pack grande ahí en mi camioneta tengo lo que son otro probador para ser probador de electrónico tengo lo que es una pinza amperimétrica es para cuando hago pruebas de relación de compresión lo han visto creo que en uno de mis videos tengo esta para perforar lo que son los cables y aquí para tomar lo que es una corriente o continuidad y de ahí pues es todo hermanos eso es lo que tengo en mi caja y bueno mis amigos pues eso es lo que yo tengo mi herramienta con lo que yo trabajo a lo mejor me hizo falta algo por ejemplo el torquímetro también lo tengo no lo mostré pero por lo menos es la herramienta que considero que es lo básico especialmente si tú haces trabajo en tu casa o eres mecánico igual esa herramienta debe ser debe de ser estar en tu caja de herramienta entonces díganme sus comentarios qué opinan al respecto si me faltó poner alguna herramienta que es esencial pero como les digo eso ya depende en qué país vivas con qué tipos de vehículos trabajes más frecuentemente por ejemplo aquí les digo asiáticos europeos lo que trabajamos más pero por favor déjenme sus comentarios en la parte de abajo y como siempre amigos nos vemos en un pack de días con un próximo video y bueno mis amigos si no se han suscrito a mi canal les sugiero lo hagan y activen la campana para más notificaciones no se han suscrito no se han suscrito no se han suscrito